Música 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 Pero por su cabeza pasa Ramo Viola como si fuera una película Pasa todo, toda tu infancia Cómo era, cómo llegaste, cómo estuviste Cómo eran los hogares Yo los hogares los dibujaba de memoria Hasta que tuve ocasión Ya en el libro dos o tres De ir a hacer fotos Y entonces me di cuenta que las fotos eran iguales Que las que yo había dibujado El hogar que yo he dibujado Partiendo de fotos Teniendo las fotos, teniendo ya la documentación Es el mismo No se diferencia Del que yo he dibujado de memoria Me lo sabía perfectamente Son esas cosas que a la edad de niño Te quedan muy grabadas Y no se olvidan Yo tengo muy mala memoria Para muchas cosas no tengo ningún Ningún Recuerdo, se me olvida la verdad Pero hombre, estuvimos juntos con no sé quién No me acuerdo Pero en cambio hay ciertas cosas Sobre todo las cosas de la infancia De esa infancia mía Ni hay de tantos otros niños, ¿no? Que la recuerdo muy bien La he recordado muy bien Y ahora creo que ya empiezo afortunadamente No hay que olvidarla No hay que olvidarla No hay que olvidarla No hay No hay que olvidarla